Yo quisiera responderle al señor, ¿verdad? Porque, viste que él ayer vino a hablar, bueno, a decir que que soy una desequilibrada, me trató de asesina y en otras partes, ¿verdad? Él, no sé, dice que mi papá es un ocupante de 70 hectáreas y acá yo tengo el documento en donde dice 31 hectáreas. ¿Verdad? Que es de la tierra índere. Y que nunca se pagó. Yo tengo acá el recibo, el último recibo, ¿verdad? Que fue en 2017, que yo misma pagué. Y fue el último pago, ¿verdad? Este fue el primer pago de 2 millones. Y el último pago fue de 5 millones, que tengo el recibo, ¿verdad? En donde él pagó, yo misma pagué. Y siendo que también dice que es de la señora Lukman, ¿verdad? Esa tierra, y yo tengo también el recibo acá de la señora Lukman, que la índere le dio. Acá dice 8 hectáreas y le cobró un millón. A ella por, no sé, y la índere me parece que no tiene mecanizada. Son tierras virgen, montes vírgenes, que hace 48 años, donde mis padres entraron en esos montes virgen. Y, bueno, y mi certificado de antecedente, justamente el señor Carlos Martínez, tiene en su oficina, hace aproximadamente dos meses que justamente quité, porque viste que cuando vos solicitas una tierra índere, te pide eso, un antecedente, certificado de antecedente. Y justamente él puede revisar eso, porque ayer me trató de asesina. Si yo estuve, estuve siete meses en la cárcel, justamente me, bueno, nos acusó de un intento de homicidio, ¿verdad? Pero el señor Carlos Martínez dice que quisimos asesinarle al señor Enrique Noguera, pero él... ¿Y quién es Enrique Noguera? Es un vecino nuestro, pero él supuestamente, por la causa, por lo que nosotros estuvimos, pues era el que supuestamente, el muchacho se llama, a quien le disparamos, supuestamente el muchacho se llama Arnaldo González, ¿verdad? Y él dijo que yo quise asesinar a Enrique. Ellos nos armaron una causa, a mi hermano, en donde nos imputó, me encerelló, sin ninguna prueba, allanaron mi casa, el de mi papá, también le imputaron a mi papá, que tiene 84 años, bueno, ahora tiene 85, mi hermano y a otra mi hermana, que supuestamente le disparamos al señor Fernando González, o Fernando Baez, al cual ni le conozco, ni es de la zona, y ayer justamente escuché que el señor Martínez decía que queremos asesinarle al... Y él también habla de moral, ¿verdad? Bueno, en síntesis, él habló como psicólogo, como psiquiatra, como abogado, como fiscal, como juez, y su trabajo, ¿dónde está? No trajo ningún documento en donde... porque él dice que mi papá vendió esa tierra. Es muy fácil que presente... Yo le pido que presente ese documento en donde mi papá vendió esa tierra. Porque a mi parecer la tierra índole no se puede vender, ¿verdad? Y yo no puedo vender ni por más que esté ocupando. Y le invito legalmente a esta prensa, ¿verdad? Para que se... para que se vaya a ver ese lugar. Salió una orden de desalojo, pero igual hasta ahora mi papá sigue viviendo ahí. Ahí crecimos todos. La única casa que está en esa propiedad es de mi papá, bueno, de nosotros, ¿verdad? Y, bueno, me gustaría legalmente... Acá tengo también fotos de eso. Tengo toditas las pruebas, ¿verdad? En síntesis, el caso de la señora Lucma. Yo no sé, ¿verdad? Entonces, una tierra índole vos tenés que ir a solicitar en el juzgado, en la fiscalía, ¿o en dónde? Porque fue lo que el señor ni siquiera... Él supo explicar nada de lo que dijo. Y, como él dice, amenaza todo el tiempo en denunciar, denunciar. Y mira lo que él dijo ayer, ¿verdad? Asesina. Así, entonces, bueno, se tiene que... No tiene moral de lo que él habla. Y hay cosas que por ahora me callo, porque él se metió hasta inclusive la vestimenta de mi papá. Imagínate, 48 años atrás, mi papá con un anteojo de marca, no sé, europeo, no sé, de USA, que... Nosotros vivimos en el monte, ¿eh? Bueno, mis padres, ¿verdad? Yo tengo 34 años, pero bueno, 50 años atrás, imagínate. Y hasta ahora es un pueblito. Más campo que... Sí. Y bueno, y que... Lo que sí quiero decir también, que le voy a desmascarar al señor Carlos Martínez.